Charlar y tratar de entender cómo le funciona la cabeza a alguien. Ese es para mí el desafío cuando uno hace un personaje. Ir a lo singular es lo que me parece que... Yo creo que es lo que nos corre del lugar común que yo siento que es el enemigo principal que tenemos los actores y las actrices.